La Fiscalía General de la República ordenó la captura del exministro de Defensa David Munguía Payés. Se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento cometidos en el marco de la tregua con las pandillas. Según el fiscal general de la República Raúl Melara, Payés fue capturado cuando intentaba huir. Fuentes fiscales confirman que el exministro Munguía Payés ya se encuentra en las bortolinas de Al lugar se hicieron presentes un grupo de abogados, liderados por Manuel Chacón, abogado de Payés. Raúl Melara aseguró que se han abierto diferentes investigaciones contra Munguía Payés y otros funcionarios, incluyendo al exmandatario Mauricio Funes, a quien también se le ha decretado orden de captura. Además, mencionó que la FGR depende de los informes de la Corte de Cuentas de la República para la continuidad del proceso. La FGR dijo que mañana, 24 de julio, se brindará más información de la captura.